Adelante, yo seguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Perdonando todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fáciles para ti Ya que tienes otro amor Ay, me sabiste traicionera El amor no pudo ser posible Que penetrara en ti Mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quiere Todo te lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Eres libre de ti Tu amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Porque no me verás Ya jamás La paz La paz La paz La paz Gracias por ver el video